Buenas noches compañeros en estudios, estamos en la avenida 25 de junio, donde decenas de familias permanecen así. Como ustedes pueden observar a mis espaldas en las carpas que el municipio de la ciudad ha instalado, para que aquellos que decidieron no ir a los albergues o a casas acogientes puedan permanecer. Alrededor de 700 familias han sido afectadas por este sismo que también llegó a distintos lugares del país. Vamos a conversar con el jefe del cuerpo de bomberos, el coronel León Pablo Mancheno, que nos va a comentar un poco de la situación. ¿Cuáles son las recomendaciones que les hacen ustedes a las familias que se quedaron aquí y que prácticamente están en la calle? Bueno, nosotros en primer lugar hacemos el llamado a la calma y observar las precauciones para garantizar y precautelar la integridad de las personas que aún están habitando en el sector. Y las familias que perdieron sus viviendas y que decidieron quedarse en el mismo sector porque no tienen familias acogientes donde trasladarse o porque no quieren ser ubicados en los albergues, nosotros estamos constantemente haciendo recorridos para ver que puedan tener una atención oportuna de agua, provisión de alimentos, y tratar de que las condiciones sean lo menos críticas y drásticas hasta solventar la emergencia. Con las evaluaciones que se han realizado durante todo el día, ¿el número de familias afectadas o de casas, en este caso, que se están destruyendo, va en aumento? Sí, nosotros tenemos registrados a esta hora 177 viviendas completamente afectadas o colapsadas por el tema del sismo, pero existe un número similar o mayor de viviendas que presentan algún grado de daño estructural y que podría llegar al punto de inhabilitar el uso de esas viviendas por parte de sus propietarios. Ya este es el segundo día que las familias permanecen aquí. ¿Se ha registrado algún tipo de inconvenientes con ellos? En realidad, a más de 24 horas de haber sucedido el incidente, las personas han manejado con muchísima calma la situación. Yo pienso también que debe ser en parte a la respuesta inmediata que recibieron de parte de los organismos pertinentes y que tratamos de garantizar de alguna manera su estadía en el sitio. Ahora vemos que en este día, afortunadamente, se han sumado otros organismos y otras instituciones de primera respuesta, de socorro, de atención, de salud, y están tratando de dar más garantías en el sector para que las personas que deseen mantenerse en el sitio traten de sobrellevar la situación. Muchas gracias, coronel. Efectivamente, la CTE mantiene el lugar cerrado. Solamente se permite el ingreso de motocicletas, de familiares de las personas que están aquí afectadas y también el hecho de que los vehículos que vienen a prestar ayuda o de fundaciones también que se han hecho presentes y están entregando alimentos y ropa a los damnificados. En esta ocasión, decenas de familias, como lo indicábamos, alrededor de 700 familias que se encuentran en este lugar. Una unidad móvil de la Policía Nacional y también de lo que es el Ministerio de Salud Pública estarán toda la noche aquí brindando la atención cuando ya son 24 horas que estas familias se encuentran sin hogar. Retornamos con ustedes a estudios y seguimos con más información. Muchísimas gracias, Obed, por tu reporte. Gracias, Obed. Yo quisiera contar algo.